Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, vamos a estar trabajando un diseño en punta extra larga, en punta coffin. No sé si me di a entender o cuatro pie, pero pues bueno, aquí vean ustedes el videíto cómo lo vamos a estar realizando. Y en esta ocasión, chicas, estamos trabajando una mezcla súper súper bonita con colita de sirena mini y grande de diferentes tonalidades en tornasol, holográfica y todo eso. Son diseños muy bonitos, chicas, esperando que les guste para esta temporada, para este 14 de febrero. Esperando que les guste. Si así es, lo pueden recrear, pueden quitarle, ponerle. Recuerden que yo solamente les traigo ideas aquí a compartir al canal. No necesitan hacerlo tal y cual está aquí, del mismo largo, sino que lo pueden hacer de diferentes puntas, diferente largo. Entonces, como les dije, pues yo solamente les traigo la idea aquí a compartir. Ya está viendo ustedes, si les gusta o no les gusta, lo pueden recrear. Déjenmelo en los comentarios, chicas, qué opinan de esta serie de diseños que les estoy subiendo para poder saber si les están gustando o no aquí en el canal. Aquí estamos aplicando un color fuchsia, un color fuchsia muy, muy, muy bonito. Desde área de peralte hacia área de punta. Recuerden que yo utilizo esta forma de aplicación que últimamente he estado haciendo en este tipo de aplicación. Es porque yo solamente ocupo lo que es hacer una base delgada de color para después darle el grosor con el acrílico cristalino. Recuerden que los colores, chicas, los acrílicos de color son más caros que el acrílico cristalino. Es por eso que yo lo hago de esta manera. Aquí ya lo aplicamos. Como pueden ustedes observar, aplicamos el dedo anular. Vamos a empezar con el dedo medio. En esta ocasión vamos a estar aplicando esta misma mezcla que pusimos en el meñique. Desde área de peralte hacia área de punta. Esta es la forma, chicas, en que yo aplico el acrílico en muchas ocasiones cuando son las puntas largas. Esto lo hago para poder agarrar el acrílico solamente que necesito y no agarrar de más. Vamos a estarlo aplicando bien. Recuerden que con la punta del pincel vamos a ir sellando perlita tras perlita para evitar que nos queden escaloncitos. Y así al momento de nosotros encapsular, pues usar más material de lo debido. Vamos a hacer la aplicación en zona de cutícula. Como pueden observar, aquí lo estamos aplicando muy bien. La punta del pincel me sirve para yo llevarlo directamente casi hasta pegado a zona de cutícula. También recuerden, chicas, que yo las uñas que les traigo aquí a compartir, las que me pongo, son uñas de práctica. Recuerden que muchas veces no pego el acrílico muy bien a zona de cutícula. Es por lo mismo porque yo me las quito, me las retiro después de hacer o grabar cualquier tipo de video. Vamos a estar haciendo la aplicación en el último dedito que es el dedo índice. Y en esta ocasión sí les voy a mostrar cómo limamos, encapsulamos, para que ustedes puedan observar aquí cómo es que yo trabajo de esta manera, en esta forma y de esta manera. Y pues bueno, aplicamos la última perlita en zona de cutícula casi llegando a piel. Recuerden que esta es una de las perlitas más, como les puedo decir, principales o que tenemos que tener mucho más cuidado porque si la llegamos a dejar pegada a piel, vamos a hacer que la uña se levante al poco tiempo. Debemos fijarnos que el acrílico no quede pegadito a piel. Vamos a empezar a encapsular desde zona de peralte, que ustedes más adelantito lo van a estar viendo. Vamos a aplicar una perlita grande, vamos a difuminarla muy bien hacia la área de punta y sellándola bien con la punta del pincel para desvanecer esa línea que nos queda. Después de eso venimos con otra perla un poquito más grande en el área de cutícula. Recuerden que en esta zona yo la dejo más elevada para el momento de yo limar no llevarme el color. Vamos a difuminarla muy bien tratando de dejarla el acrílico lo más parejo para evitar batallar al momento de nosotros estar limando. Recuerden que cuando son puntas largas tenemos que encapsular muy bien la zona de peralte porque es donde lleva el refuerzo, chicas, las uñas y no se les van a quebrar. Vamos a empezar a limar ya después de haber hecho la aplicación. Vamos a empezar a limar, ustedes aquí a continuación lo van a ver. Utilizo una lima 100, 100, chicas, como pueden ver ustedes aquí, es de Fantasineos. Recuerden que yo utilizo cualquier tipo de material, cualquier tipo de marca, no estoy casado con una marca, pero pues en esta ocasión me tocó limar con la lima de 100, 100 de Fantasineos. Vamos a darle una limada envolvente en la parte de arriba, en la superior, para darle estructura y cuadratura a lo que es este diseño. Recuerden que en la zona de cutículas se lima solamente hacia un lado, ya sea derecha o izquierda y sin llegar a tocar la piel porque si no le van a hacer los famosos anillos de fuego a la clienta. Y pues duelen mucho, chicas, por experiencia se los digo, duelen mucho. Así que vean cómo quedó lo que es la parte de arriba de la limada. Recuerden que estos videos están adelantaditos, vamos a dar una pulida con el buffer también de igual manera de Fantasineos. Muy, muy bien pulido la uña, recuerden que hasta los mejores másteres pulen sus trabajos para dar una mejor presentación a lo que es el finalizado de un set, chicas. Esto es muy importante, así que vamos a pulir muy bien. Ya una vez pulido vamos a sacudir perfectamente lo que es el polvo y vamos a empezar a hacer lo que es la decoración. Vamos a empezarles a enseñar aquí, chicas, la resina de Fantasineos, que esa resina pues ahí estaba, entonces pues es la que estamos utilizando. Vamos a pegar unos cristales con este lápiz de seda que sirve para levantar los cristales sin batallar y con la resina de Fantasineos para adherirlos. Este es el color que utilicé en la mezcla de la marca de Fantasineos de la colección Hindu, es el número 5 como ustedes pueden apreciar aquí en pantalla. Es una mezcla muy bonita, chicas, la verdad está muy bonita y utilizamos, perdón, el color Fuchsia de la marca de MC que es de la colección Toronto. Así que como pueden ustedes observar ahí, ahí dice que es verde pero no es verde, es diferente la tapaderita porque después se la cambié. No la otra tapaderita, quién sabe qué habrá sido de ella. Entonces aquí aplicamos la resina y vamos a aplicar este cristal que no es Swarovski, es Fantasineos de Swarovski. Lo vamos a estar aplicando en el centro de la uña del dedo meñique para después en los laterales aplicarles unos cristales un poco más pequeños. Y así nos vamos a ir del más grande al más pequeño para que esta decoración tenga una sincronía mucho más bonita. Aquí más adelante ustedes van a ir viendo cómo vamos a ir decorando y pues si ya llegaste hasta este punto del video yo te invito a que te suscribas al canal. Que le des un like si te gustó el diseño, que comentes en la parte de abajo qué te pareció, que no te gustó o que sí te gustó. Que lo comentes para yo ir sabiendo qué es lo que les gusta más o menos a ustedes o si estos videos les está agradando y les están sirviendo como algo de informático. ¿Cómo les puedo decir? Como para ideas chicas, para ideas para sus propios set. Recuerden que yo los videos que les subo y los diseños no quiere decir que ustedes los recreen tal y cual. Ustedes los pueden recrear en cualquier tipo de largo, en cualquier tipo de punta que a ustedes más les guste. Y pues cambiarle y ponerle lo que ustedes deseen. Yo solamente les traigo compartir una idea de lo que yo trabajo aquí en el canal. Recuerden que son diseños que pues yo hago, que se me ocurren y pues ya. Ahora vamos a utilizar este Top Gel. Este Top Gel chicas es de la marca de Elegance Neos. Este gel lo venden solamente aquí en la ciudad donde yo estoy, de aquí de Chihuahua. En una tienda pues local, no lo conseguí por internet. Es un gel que es muy bonito, es muy duradero, o sea le dura mucho el brillo. Es grueso, pero pues está muy bonito chicas. Está muy bonito. Recuerden que para hacer la aplicación del finalizado, del Top Gel o Finish Gel. Este solamente es una capa delgada chicas para que dé el brillo. No es necesario que ustedes le pongan las capas y capas de brillo. No por eso les va a brillar más, solamente van a engrosar lo que es la uña. Entonces para hacer la aplicación es de área de cutícula hacia punta, sellando la misma punta y los faldones. Para evitar que el gel se levante a poco tiempo o pues así. Vean como brilla esta mezcla chicas brutal al momento de hacer la aplicación del gel. Vean que bonitas quedan las uñas. Después de esto yo les voy a pasar a mostrar el resultado final, esperando que les haya gustado. Compartan este video si les gustó, denle like y suscríbanse si aún no lo están suscritos. Para yo traerles más videitos aquí al canal y que ustedes puedan tener más ideitas de cómo hacer un set para el día a día o un set de salón. Recuerden que mis videos y mis diseños yo les digo que son set de salón puesto que no están tan elaborados como los que son de fantasía. Así que pues ese es el resultado final chicas. ¿Qué más les puedo decir? Recuerden que estas uñas son de práctica para aquellas liositas que andan ahí diciendo que el área de cutícula no está bien sellada. Es porque yo me las quito después de grabar el video. Solamente les traigo a compartir una idea o un diseño diferente para que ustedes tengan de dónde agarrar propuestas para este 14 de febrero. Espero que les haya gustado el diseño. Espero que les haya gustado las uñas. Recuerden que son unas uñas extra largas en punta coffin. Y pues díganme si les gustó la estructura o el limado aquí en los comentarios para poder saber o denme tips, críticas, constructivas para ello ir mejorando un poquito más. Entonces recuerden que todos estamos aquí para aprender. Yo solamente les paso a compartir lo poco que sé. Y pues ¿qué más les digo chicas? Todavía no se acaba el videíto. Yo ya no sé ni qué más decir. Ya mero se va a acabar. Ya solamente les estoy mostrando lo que son las uñas. Y aquí al final les dejo una fotito a continuación para que ustedes la vayan viendo cómo es que quedó. Yo me despido. Soy su amigo Digo Neos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chaito Valdez.